En la ancha Alameda, deshojamos la margarita de Stolbeeser. Dos preguntas para que me conteste tras la pausa. ¿Votarías a favor de un proyecto de ley que interrumpa el embarazo? ¿Y si votarías a favor de un proyecto de ley que despenalice el consumo de drogas para uso personal? Soy autora de uno de los proyectos. Bueno, vamos a hablar de ese tema más adelante. Vamos a hablar de ese tema. Además le puse un tono, ¿viste? Bueno, ya arrancamos mal. Anoche nos visitó Margarita Stolbeeser e inauguró El Pueblo Quiere Saber Elecciones. La visita rebotó más que Hamilton en una matiné. La joda arrancó tranqui y de entrada le preguntamos qué onda las declaraciones del renovador masista Aldo Rico. Hoy usted dijo una frase un poco polémica. Dijo, Cristina no va a durar dos años. Para diputados en la provincia usted votó a masa. Y lo voy a votar ahora. Como Amadeo se había bajado, no teníamos ni candidato. Entonces, por supuesto, y recuerdo con que la alternativa hoy es masa. El país va a aguantar dos años más de gobierno en Cristina. El país va a aguantar dos años más de gobierno en Cristina. ¿De qué cree? Yo creo que no va a aguantar. Yo creo que tenemos que plantear el tema porque nadie lo plantea. Esta es una tremenda hipocresía. La presidenta tiene que terminar el mandato el 10 de diciembre del 2015 como corresponde y no va a estar agitando fantasmas del pasado me parece a la Argentina. Sí, puede ser. Tengo una posición distante y crítica tanto de quienes han mostrado a ustedes diciendo estas cosas. El tío Aldo volvió con ideas nuevas. Y hablando de la vanguardia, hubo un único momento donde se destacó Pardini y tiró algo como la gente. Muchas veces para llenar el cupo ponen la mujer de que de política cero. Realmente esa es una acotación, pero sobre todo en esta última elección. En esta última elección fue grosero lo que ha pasado con las mujeres de integrando las listas. Hay una cantidad impresionante de esposas. La más sorprendente creo que fue la pareja de Narváez, ¿no? Agustina Allón, que será candidata a diputada provincial por el partido de su marido. ¿Usted se ve como gobernadora de la provincia de Buenos Aires? No voy a ser gobernadora, no voy a entrar en política. La política me interesa, pero no para tener un cargo. No, no. La pareja de Narváez, ¿no? Agustina Allón, que será candidata a diputada provincial por el partido de su marido. La verdad, esto es muy malo, muy malo para las mujeres, muy malo para la política, por supuesto. Pero una cosa es la que es militante, otra es la que es puesta en la lista porque como el marido no puede estar o porque quiere traccionar votos, terminan poniendo por sobre los militantes a alguien caído por la chimenea. ¿Alguna de las críticas que se le hacen a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no cree que tiene un alto componente de misoginia y machismo? Me vengo planteando en soledad el tema de la mujer en la política. Este ejemplo de mujer ejerciendo el poder, que se maneja más por su lóbulo emocional que el racional, tiene que entrar en el debate nacional si la mujer está preparada para ejercer política per se, o si simplemente va a acompañar el proyecto de alguien. Lo que la mujer vive dentro de la política es que hay permanentemente como una mirada escrutadora de alguien que en realidad puede no estar preparada, está ocupando un lugar que no le corresponde, entre otras cosas porque ocupa un lugar al que aspiran muchos varones, ¿no? La noche se fue calentando y aterrizamos con el tema... Persecución a aerolíneas. La situación de Aerolíneas Argentinas, que tiene una gestión estatal, y que uno ve con beneplácito que el Estado haya recuperado esa resorte, pero que recibe muchísimos cuestionamientos. A ver, a mí me parece, me gusta viajar en aerolíneas, me gusta que funcione bien. Tiene el Estado que tener una aerolínea propia de banderas. ¿Vos crees que no? ¿No estás convencida de que el Estado tenga que tener una aerolínea de banderas propia? ¿Que deba ser prioridad en la asignación de los recursos y en la asignación de la acción estatal? No estoy tan convencida. No estás convencida. No, no. Bien. Marga no está tan convencida. Y otro que tampoco está tan convencido es el hombre que combina geometría y política. No, me parece bien. Perjudicando a Alán creen que van a beneficiar a Aerolíneas. El mal funcionamiento de Aerolíneas hace que se quiera tapar el sol con la mano. La revista Apertura siempre hace un ranking de las 100 mejores empresas de la Argentina. En ese ranking, la que más subió a Aerolíneas Argentinas. El mal funcionamiento de Aerolíneas... Suma oferta, sala ya anunciada, vuelo directo a Nueva York, ahora se suma a Brasilia, directo sin escalas y diario desde 6. El mal funcionamiento de Aerolíneas hace que se quiera tapar el sol con la mano. Tener una aerolínea de bandera, habla bien de nosotros como pueblo. Volvamos a... Tolvícer. Y del cielo al subsuelo, porque en un momento se avivó Castañuelas y le preguntó... ¿Cómo ordeñar vaca muerta? Si usted fuese presidente de la nación y el YPF fuese argentina, ¿cómo sacaría los recursos naturales que están debajo de la tierra? ¿Con el sistema fracking, aliándose con qué petroleras? Yo rechazo totalmente la posibilidad del fracking, que es altamente contaminante. Yo creo que la Argentina tiene que promover inversiones y la verdad es que yo aliento que así sea. Me parece que un país que quiere crecer y producir y generar empleo necesita atraer inversiones, pero que se atraen de otra manera, no con este tipo de concesiones como se están haciendo. Yo pensé que hay que invertir mucho más en el Estado, ¿sí? En el orden de las prioridades a las que me refería recién, digamos, a YPF le daría una atención especial. Otra definición importante, Margarita, acabas de dar, entonces, ¿no estás a favor del fracking, que es el único modo de explorar vaca muerta? O sea, ¿no estarías a favor de la exploración de vaca muerta? No estoy a favor de lo que es minería a cielo abierto, de lo que es afectar a través de la minería. La minería es una actividad... Pero estamos hablando de vaca muerta, en particular. Sí, sí, sí. Nos vamos con el barril vacío y el círculo rojo lleno. Atente a cuando la invitada también se avivó de que el círculo rojo no es el logo de... ¡BICANAL! Lo que yo llamo el círculo rojo. ¿Crees que los medios a vos te perjudican, sobre todo cuando juegan a la cuestión de la polarización, se influyen y si son parte, además, así como factores influyentes, de esto que hace poco Macri denominó el círculo rojo? Hoy vemos claramente de qué manera los propios medios y los candidatos hacen la trampa, eso que la ley había establecido como un piso de igualdad, porque si le abren a un candidato todos los programas de los canales de aire para pasearlo de la mañana a la noche, obviamente que eso implica una desigualdad. ¿Estás hablando de un candidato en particular? Bueno, hablo en particular del candidato Massa. Logra un nivel de instalación indirecta con todos los medios, hablando de él, agarrá los diarios y hablan de él todo el tiempo, logra un nivel de instalación muy alto. ¿Crees que es inocente eso? No, no es que hablamos de los medios, los medios son empresas comerciales que toman una decisión que tiene que ver con sus propios intereses, no lo están haciendo para beneficiar a Massa. Nunca vi una cosa tan, tan desembozada como veo ahora. Suponemos que... Stolwizer. La pasó bien, o por lo menos la pasó mejor que la última nota que dio en radio. Margarita Stolwizer. Vamos a compartir el audio en una entrevista que estaba dando a una radio y justo en ese momento sufrió un accidente de tránsito. Pueda obtener en esa disputa Hermes Wiener, ¿no? Y te hago la última. ¿Ha habido o hay bastante polémica? Ay, la con. Sí. Ay, la con. Me acaban de chocar, espera un poco. ¿En serio? ¿Ha habido o hay bastante polémica? Ay, la con. Sí. Ay, la con. Me acaban de chocar. ¡Durísimo!